Pi-pi-pi-pi-lingo, pi-pi-pi-pi-lingo, pi-pi-pi-pi-lingo Pi-pi-pi-pi-lingo, pi-pi-pi-pi-pi-lingo, pi-pi-pi-pi-lingo Jugando a los niños, pi-pi-pi-pi-pingo, te pongo y te quito Te engaño y te enseño, el quiebro lo viste, no es eso La mano al derecho, la mano al revés, lo has pensado bien, lo has pensado bien Pi-pi-pi-pi-pingo, pi-pi-pi-pi-pingo, pi-pi-pi-pi-pingo Pi-pi-pi-pi-pi-pingo, pi-pi-pi-pi-pingo, pi-pi-pi-pi-pingo La mano al derecho, la mano al revés Lo has pensado bien, lo has pensado bien Un dos y tres, lo viste, lo ves, pues no hay más que ver El pájaro mira, una, dos y tres, volando se fue Volando se fue, una, dos y tres, lo viste, lo ves, pues no hay más que ver Bipipipipi bilingo PIPIPIPIRINGO